Bangladesh cumple una semana sin la ex primera ministra Sheikh Hasina y con un nuevo gobierno interno que trabaja en restablecer la normalidad en las calles tras semanas de violencia. Una serie de medidas han sido ya puestas en práctica por el gobierno interno que lidera el premio Nobel Muhammad Yunus con el propósito de instaurar la paz en este país herido y dividido por semanas de protestas contra el gobierno autoritario. Los primeros agentes de policía comenzaron a aparecer este lunes por las calles, especialmente para controlar el caótico tráfico de Dhaka, cuyo trabajo estaban haciendo los estudiantes. Las comisarías de policía, por su parte, también reabrieron hoy por primera vez desde la caída de Hasina, aunque con una actividad limitada. Moniul Islam, el nuevo jefe de la policía nombrado la semana pasada tras la huida de Hasina, informó que al menos un total de 42 policías murieron desde el inicio de las protestas y más de 500 tuvieron que recibir tratamiento en el hospital. Por otra parte, los colegios, según ha indicado el asesor de educación del actual gobierno interno, no se reabrirán hasta que el caos retroceda. Y otro cambio que ha sufrido el legado de Hasina en la última semana incluye la renuncia el pasado sábado del jefe del Tribunal Supremo de Bangladesh. El gobierno hoy, por su parte, ha emitido una orden que pedía a la población que devolvieran las armas que tomaron durante los disturbios en un plazo de siete días.